Gracias por ver el video. Trabajando siempre en las temáticas de economía solidaria, de desarrollo de empresas solidarias y en el campo laboral también he desempeñado como administrador, gerente y directivo de este tipo de organizaciones, ya sean cooperativos, fondos de empleados. Para el modelo pedagógico que pienso proponer, partimos de que sea un modelo de carácter participativo, donde los estudiantes intervienen a partir de analizar situaciones problemáticas en los diferentes tipos de organizaciones que existen. Igualmente, en el manejo de las aulas virtuales, las abordaremos planteando preguntas problemáticas, donde los estudiantes participan tanto en el aula virtual, ya sea el chat o el foro académico, presentando sus opiniones, comentarios y propuestas sobre las respectivas preguntas que se formulen. Para el desarrollo de las evaluaciones y calificaciones, se tendrá en cuenta todos los momentos en los cuales el estudiante participa y al final se hará la sumatoria de todos estos momentos sumados a las evaluaciones a distancia y evaluaciones en líneas para dar una nota final. Mi contacto es Néstor Montilla, arrobaaustadistancia.edu.cu Bienvenidos a este espacio académico.